Hoy juega el Barça, también la cantera, tenemos previa, novedades sobre Gaby, desde Madrid piensan que el arbitraje es culpa de Laporta y de Xavi, y mucho más, vamos. Empezamos, y es que ha ocurrido lo increíble, lo impensable, algo surrealista, y es que hay madridistas rajando de Gil Manzano, aquel que decían que era el mejor árbitro español, aquel que no le han dedicado vídeos de Real Madrid TV, y es increíble como cambian el relato a su antojo, o sea, el fuera de juego posicional solo es válido cuando conviene, de un 2 a 2 que ni siquiera debió haber subido el marcador, y lo peor es que le echan la culpa a Laporta, a Xavi de este arbitraje, que según ellos ha estado mal, diciendo que al final lo han incentivado. Hay que tener muy poca vergüenza, muy poca dignidad también, cuando son ellos quienes han estado adulterando esta liga, así que que no vengan con historias que son los menos indicados para hablar de elecciones. Cambiamos de frente y es que hay que hablar sobre Gaby, donde informa Alfredo Martínez que está absolutamente encantado con el Barça, y con Deco también, y que se siente muy apoyado por el club en su proceso de recuperación en esta elección, lo cual me alegra bastante, es importante que se sienta de esta manera, y me alegra mucho de que el Barça esté ahí apoyándolo, que se sienta acompañado porque es un proceso muy largo, y es una lesión muy complicada. Y Deco no es de mi entera confianza, pero es bueno también que sienta que haya ese vínculo, que esté atento respecto a todo lo que vaya pasando, y que Gaby se sienta apoyado y respaldado. Así que bien, que todo vaya de la manera correcta con su recuperación, y que siga en este proceso, y ojalá, que evidentemente que se tome todo el tiempo que necesite, pero ojalá que podamos contar con él lo antes posible. Vuelve a la palestra el nombre de Rooney Vargi, y es que informa Gabriel Sanz que el FC Barcelona tiene una competencia feroz por el extremo sueco. La Juventus, el Chelsea, Bayer Leverkusen, PSG y Madrid también están interesados en él. En este caso, yo creo que más va a depender del jugador, depende de lo que esté priorizando, ya sea el proyecto deportivo, ya sea lo económico, pero viendo este panorama actual, yo creo que está muy complicado, y habrá que ver también qué es lo que pasa con el paso del tiempo, pero me da la impresión de que va a ser otro fichaje que se va a terminar descartando. Hay novedades sobre Vito Roque, y es que informa Roger Turrayó, que a partir de ahora va a tener más oportunidades con Xavi, y que Xavi tiene mucha confianza en él. Desde el primer día ha demostrado una actitud ejemplar, con muchas ganas de aprender, lo cual se nota en las imágenes, en los vídeos de entrenamientos, y Xavi cree que es un delantero ideal para jugar con espacios. Es que sí, y creo que es ahí principalmente donde debe apostar, y no ponerlo tanto como extremo, porque creo que se pierden bastantes de sus cualidades. Justamente esto se trata de encontrar sus mayores virtudes para así poder potenciarlas, y yo entiendo que en un inicio quizás no lo ponía mucho, porque tiene que pasar por todo este proceso de adaptación que aún se mantiene, o sea, no es que haya finalizado, pero bien, es bueno que tenga confianza, y ojalá por lo menos cada vez lo podamos ver con más protagonismo, con más minutos, porque realmente considero que es un jugador que nos puede aportar bastante en toda esa zona ofensiva. Hay más novedades sobre el patrocinio de la camiseta del Barça, y es que informa a Yara Romero en Gijantes que Hummel ya ha hecho su oferta al club por la camiseta de la temporada 2025-26, y que ellos no harían nada más que la producción y la distribución bajo el nombre del Barça, y que el club ya ha visto los posibles diseños, me gustaría verlos, la verdad me da mucha curiosidad, las camisetas es un tema que me interesa bastante, pero bueno, creo que aquí se vuelve a aclarar este matiz, de que no es que figure Hummel en alguna zona de la camiseta, sino que simplemente ellos se van a encargar de todo esto que menciona. Y también añade que en la directiva hay un poco de todo, hay gente que quiere continuar con Nike, y otros que no lo ven, y que esta semana va a ser decisiva para la muy posible desvinculación, ojo, muy posible, y la posible idea del club puede ser crear junto a Hummel su propia línea de ropa durante uno a dos años, y después firmar con Puma, lo cual creo que sería un buen movimiento estratégico, y me gustaría de verdad ver cómo quedaría esta marca propia del Barça, pero con libertad absoluta, no como la actual que tienen, que por ejemplo es como una versión secundaria de la camiseta principal, y en parte también lo que entiendo es que haya esta división de opiniones en la junta directiva, porque, a ver, puede ser un movimiento muy arriesgado respecto a términos económicos, y es por eso que debe tener la asesoría correspondiente, todo este estudio previo de mercado, pero sí que me gustaría que se haga, de veras lo considero una buena alternativa, y por lo menos sería de manera provisional, o sea, uno a dos años, y a partir de ahí se podría decidir qué es lo que se debe hacer, y en caso de que salga todo muy bien, ¿por qué no mantenerlo? Si no, en todo caso, si es que la oferta de Puma aún se mantiene vigente, aún se mantiene en pie, habría que aceptarla, y que todo pueda continuar de la manera habitual, teniendo a una marca, en este caso Puma, puede hacer que esté patrocinando a la camiseta. Dicho esto, creo que estamos ante la recta final de esta decisión, y veremos finalmente cuál es el desenlace. Entramos a la previa, y es que hoy juega el Barça contra el Athletic Club, partido de visita en un campo muy complicado, donde ya jugamos hace poco, y vimos cómo costó, pero es un encuentro en donde estamos obligados a ganar, y más que todo porque ayer el Madrid empató en Mestalla, y de sumar tres puntos, estaremos a seis de liderato, así que es importante, si mínimamente queremos competir, el equipo sigue invicto, fuera de casa, eso es un punto a favor también, y es algo que debemos aprovechar, y que sea un factor extra respecto a la motivación, porque creo que hay motivos de sobra, para salir con alta intensidad, plenamente enfocados en el partido, y con máxima concentración, a nivel del ataque, sobre todo a nivel defensivo, que es donde hay que seguir mejorando, y porque el Athletic Club de Valverde, es un equipo que nos presiona alto, es bastante intenso, bastante físico, y hay que evitar imprecisiones, errores en salida, porque son puntos que pueden costar, y que pueden pasar factura, entonces, creo que el Barça debe partir, desde el dominio del partido, tener paciencia, en madurar las jugadas, cuando tengamos la posesión, y aprovechar al máximo, si es que tenemos ocasiones, y hay que ser eficaces ahí también, creo que tenemos equipo, y plantilla para ganar, aunque en Samames siempre cuesta, es un partido que históricamente, siempre nos ha puesto complicaciones, así que espero, que se dejen todo en el campo, y den el máximo esfuerzo, por traer los tres puntos, de mi parte, soy optimista, creo que ha habido una mejora, en el juego, y hay que darle, continuidad justamente, a todo esto, y que no se quede en cuestión, de pocos partidos, sino de que, se pueda ver por lo menos, una línea ascendente, una línea progresiva, conforme vaya avanzando, lo que resta de temporada, y es algo primordial, ahora mismo, el hecho de mejorar, tanto en el resultado, como en las sensaciones, así que, mi porra, es que vamos a ganar 0 a 1, espero que pueda ser así, vamos a sufrir, pero ojalá, que nos llevemos los tres puntos, y el gol, va a ser de, Lamin Jamal, que se va a quitar, esa espina, que lamentablemente, quedó, de esas ocasiones, salidas en la copa de rey, y ojalá, que sea así, para poder seguir peleando, en esta liga, ahora, respecto a la posible alineación, informa Mundo Deportivo, que sería la siguiente, Ter Stegen en portería, Iñigo Martínez, se enfrentaría, a su ex equipo, y haría pareja de centrales, con Araujo, en los laterales, tenemos a Koundé, por lateral derecho, y a Joao Cancelo, por izquierda, luego, en el centro del campo, se mantiene Christensen, como pivote, quien ya se está afianzando, en esta posición, junto a Gundogan, y a Frenkie de Jong, como interiores, y arriba, estaría Pedri, como falso extremo, junto a Lewandowski, y Lamin Jamal, por lo cual, considero, que es un once, esperado, digamos que es, el de gala, dentro de lo disponible, que tiene Xavi, y me gusta, no, a menos personalmente, no haría ninguna variación, al respecto, y en caso de cambios, o revulsivos, tenemos en el banquillo, a Rafinha, a Joao Félix, a Fermín López, Vitor Roque, Mark Yu, Héctor Ford, y otros más, así que, salga quien salga, que se deje, todo en el campo, y finalmente, veremos cuál es el once, de Xavi. Hoy también juega, el Barça Athletic, tenemos previa, y es que hay partido, contra la Real Unión, de visita, fuera de casa, y si bien, no es un rival, directo, directo, es un partido igual, complicado, como todos los que disputamos, en esta categoría, y es importante, que el equipo, mantenga la buena racha, la buena dinámica, respecto a resultados, juego, y esta eficacia, en la que hemos mejorado, así que, ojalá podamos llevarnos, un buen resultado, hay que seguir ahí, en esa zona de playoff, afianzar ese lugar, en lo que avanza la temporada, y creo que vamos a ganar, uno a dos, que va a costar inicialmente, pero que nos llevaremos, esos tres puntos, y que los goles, van a ser de Pau Víctor, y Diego Percan, así que, ojalá, que sea de esta manera, para sumar una victoria más, y mantenernos, en lo alto de la tabla, así que nada, espero que les haya gustado, este vídeo, si es así, no se olviden de dejar su like, también de suscribirse, dejar acá abajo sus comentarios, para saber, cuáles son sus impresiones, y sus opiniones, aquí leo, y también respondo, y ahora vemos en el siguiente, que ojalá, sea con victoria del primer equipo, y también del filial, deud. Gracias.